Ok, The Perfect Music Esto es lo nuevo que se va a venir, muy pronto Chao Y no me detalle porque tengo el estilo vendiendo todos los players Mira como suena, neto, nunca me asombro He corrido, turo me han prendido los ojos Bla, 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 bla Esto es natural porque el dos de la calle vengo a representar Desde con puta frontera con Venezuela Improvisando andamos siempre en acera Como es que suena porque en el dos soy el rey del micrófono A los once años menor tiene una club con selector Como puedes entender que